Creo que esto será genial. Abramos las tapas. Vita, tú empiezas. ¡Oh, no! ¡Qué terrible comienzo! Yo diría que es muy espinoso. ¿Tendré que comer este cactus? ¡Es tan aterrador! ¿Me voy a pinchar? De acuerdo. Todo lo que queda es esperarlo mejor. Ok. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Puedo parar? Por supuesto que no. ¡Come rápido! Creo que tengo una idea. ¿Por qué me lastimaría cuando podría cortar todas las agujas? Tengo unas pinzas para esto. ¡Excelente! ¡Tarán! Ahora no tendré que sufrir cada bocado. Pero que el cactus sea al menos delicioso. ¿Y qué tal? Te lo comiste muy rápido. Como si fuese de dulce. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Se siente! Ahora es mi turno de abrir. ¡Alto! Las damas primero. Especialmente me tocó un delicioso helado. ¡Tengo que comerlo rápido! ¡Ay! ¡Vita! ¿A dónde te llevaste mi helado? ¡Devuélvemelo! No. ¿Ves que tiene bolas redondas? Lo que significa que son mías. ¡Ve cómo solucionarlo! Después de un tratamiento tibio, las bolas se derretirán. Y debido a la forma triangular del cono, esta galleta será mía. Y su interior también. ¡Qué delicioso! Me arrepentiría si le diera el helado a Vita. ¡Es demasiado genial! Alex, ¿ya puedes abrir tu tapa? Ok. Vaya, gracias. Tengo un delicioso sándwich. Así que quiero comerlo lo antes posible. Es bueno saber que no tendré que compartir con nadie. Esta delicia será solo para mí. ¿Qué estás diciendo? Tengo un plan para comer ese sándwich. Porque yo también tengo mucha hambre. Alex, Vita te está llamando. Ahora el cuchillo me ayudará a convertir el sándwich cuadrado en dos triangulares. Ahora es mío. Lo siento, Alex, pero tenía que hacerlo. Mira, yo también tengo mucha hambre. ¿Es en serio? Entonces veamos cómo te gusta el sándwich. Con el mismo pimiento triangular. Creo que al menos será muy divertido. ¡Delicioso! Es una pena que no comas este sándwich, Alex. ¿O no? Siento algo extraño. ¿Qué es eso? Claramente hay algo mal. ¿De dónde viene la pimienta en el sándwich? ¡Ayuda! Tengo algo perfecto que te ayudará a apagar el fuente. ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Ya acabo de beber! ¡Oh, vaya! Esto sí que es un espectáculo. Veamos qué nos espera en esta ronda. Vita tiene papas fritas que tengo yo. ¡Oh, espero tener suerte también! ¡Oh, no! ¡No soy un perro para comer comida de perros! ¡No quiero esto! ¡No tienes que hacerlo porque lo voy a comer yo primero! ¡Quiero comer mi sandía lo antes posible! ¡Qué deliciosa! ¡Lo mejor para un caluroso día de verano! Sé cómo conseguir un poco de sandía también, con una cuchara especial. Y si toma esta, con su ayuda será más conveniente. ¡Muchas gracias! Es muy conveniente, de verdad. Pero ahora, la sandía es mía, porque lo cortaste en trozos redondos. La próxima vez, debes mirar más de cerca. Creo que esta historia de la sandía te dará una lección. Ya te las verás. Te daré pronto. ¡Toma! ¡Adelante! Tira todo lo que quieras. Mientras tanto, me comeré tu sandía. ¡Me dejaste muy poca sandía! Pero aún podré comer las sobras sin la ayuda de nadie. ¡Listo, Vita! ¡Es tu turno! Creo que las patatas fritas estarán deliciosas. Además, son Pringles. ¡Me encantan! Yo también. Y no puedo privarme de esta alegría. Pero a ti sí. ¡Qué bueno que solo necesito agitar la lata! ¿Qué? ¿Por qué está vacío? ¿Dónde están mis chips? ¡Qué pesadilla! ¿Quién se atreve a abusar de esto así? Las papas fritas en cualquier forma son deliciosas. En cambio, yo tendré que comer comida para perros. Eso es mucho más desagradable. Incluso el olor ya es terrible. Creo que voy a vomitar. Tal vez no voy a comerlo. Sí lo harás. ¡Miren lo asqueroso que es! Al menos lo intentaré. ¡Qué susto! ¡Qué abominación! La comida para perros debe comerse con utensilios especiales. Y gracias por tener uno para ti. Yo sí, gracias. La comida se ve aún peor en este tazón. No quiero comerlo con una cuchara. ¡Te ayudaré! ¡No te muevas! ¡Ahí voy! ¡Toma! ¡Te gusta! ¡Sí! No he probado nada peor en toda mi vida. ¿Crees que es gracioso? Ahora te mostraré lo que es divertido en realidad. ¿Cómo te atreves? Ahora nos van a perseguir todos los perros. Chicas, ¿creen que esta vez alguien tendrá suerte? ¡Ya lo descubriremos! ¡Yo definitivamente no! Bueno, yo tengo suerte. A mí me encantan los rollos de sushi. Yo también tengo suerte. Me tocó chocolate. Además, muy delicioso. Es difícil encontrarlo en las tiendas, por lo que se vuelve aún más valioso Sé que todos los presentes ya estarán babeando Pero yo no voy a compartir, es muy rico Estoy decidida a comerlo rápidamente Partiré todas estas rebanadas en triángulos Mostraré un poco de karate, es genial que pueda hacer esto Eso es, ahora todo el mundo sabe lo que Casey puede hacer con el chocolate Ahora les mostraré un truco Agarraré chocolate con la boca en el aire Pero no es todo, cualquiera puede atrapar uno Pero atrapar un montón es mucho más difícil Y no pude coger ninguna, qué vergüenza Vamos, lo importante es que ahora puedo empezar a comer Para empezar debes comer con los palitos Oh no, nunca he sabido comer con ellos Y apenas voy a aprender, definitivamente no comeré nada Pero ¿quién me impide usar los palos de otra manera? Por ejemplo, poner los rollos en ellos y comer como si fuesen pinchos Es fresco, cómodo y manos limpias ¿Te gustaría compartir con alguien? No, especialmente porque a ti te esperan unos limones muy jugosos Ok Ya me imagino lo agrus que son ¡Uf! ¡Fuera! No sabía que los limones volvían como boomerangs ¡Fuera! Parece que es tu destino Reglas estúpidas del desafío ¡Exacto! Acabo de descubrir cómo hacer que los limones sean menos horribles Tengo que quitar la corteza ¡Azum! ¡Wow! ¡Oh oh! Lo siento Alex Aunque tu nuevo peinado se adapta muy bien a tu camiseta amarilla Muy bien, dejaré de jugar Es hora de comer Creo que el limón me ha reducido un poco Necesito una ducha refrescante Ya estoy mucho mejor ¡Eso fue impresionante! ¡Oh no! ¡Cebollas! ¡No quiero apestar! ¡Qué gran pedazo de pizza! ¡Es increíble! Y yo tengo lo más delicioso ¡Me encanta! Espero que no te importe si me ocupo de este feo coso primero Realmente no quiero dejarlo para más tarde ¡Oh no! ¡Dejen de burlarse! ¡Es realmente difícil para mí! No saben lo asquerosa que está esta cebolla Si le hubieran dado un bocado habrían vomitado al instante Creo que algo sale de mí ¡Discúlpenme! Vale, vale He visto salchichas redondas en la pizza de Casey ¡Eso significa que son míos! ¡Qué agradable saber que de repente me están esperando estas delicias! ¿Qué? ¡Vale! Y si cortas una pequeña pieza puedes hacerla cuadrada ¡Eso significa que también la puedo comer! Lo principal es no ensuciarme las manos De lo contrario necesitaré lavarme las manos ¿Cómo te atreves? ¿No les da vergüenza? ¡Es mi pizza! La pizza es cuadrada lo que significa que es mía No me queda mucho Está bien No me robaron todo ¡Puedo comer algo! Yo tengo un montón de efervescencia esperándome Estoy muy interesado en comerla Se ve muy prometedora ¡Vaya! ¡Genial! Pero ni siquiera pueden contar con ella ¡Me la comeré yo mismo! ¡Delicioso! ¡Quiero una! ¡Para mí solo! ¡Qué envidioso, Alex! ¡La efervescencia solo te llegará a la cabeza! ¡Así estás mejor! Ahora es como ser mejor amigo ¡Cuántos ojos de gomitas! Tú tienes muchos de ellos Yo solo tengo un ojo de mermelada Y eso no es gracioso en absoluto Creo que Mila está molesta Creo que mi broma la animará Espero que no le parezca demasiado cruel Pero me parece que será increíble y divertido ¡Mila! ¡Mira lo que he hecho! ¡Qué dolor! ¿Qué te pasa? ¡Es mi ojo! ¡No lo ves! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Aléjate de mí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! ¡Julie está herida! ¡Hay que ayudarla! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Pero de dónde viene ese ojo! ¡Qué asco! Después de esta broma loca Comer mi delicioso ojo de gomita Será lo que necesito Estoy de acuerdo Yo también quiero comer mis dulces ahora ¡Miren mis enormes ojos! ¡Alex! ¿Qué estás esperando? ¡Me voy a comer tus ojos! ¿Qué te pasa? Yo mismo puedo manejar mi montón de dulces ¿Por qué no me compartes? ¡Entonces a mí también! ¡Somos amigos, Alex! Recuerda que te di un mordisco de Twix Chicas, ni siquiera lo intenten No le daré nada a nadie ¿Qué pasa? Estoy viendo muy bien ¡Ah! Alex, ¿qué te pasa? ¿Por qué todo el mundo tiene tantos dulces? Y yo solo tengo un chocolate Twix Espero que al menos sea muy sabroso Oye, no solo un cubo de basura Para que me la lances ¿De qué te quejas? ¿Actúas como una niña? Tengo una idea Ahora de cómo dividir el chocolate En varias partes sabrosas La sierra me ayudará en este caso Espero que Alex no vuelva a llorar Toma Twix Esto es para ti Lo importante es que no nos golpees con tu sierra Claro que no Esta sierra solo es para el chocolate ¡Qué delicioso! Es el Twix más delicioso de mi vida Ya llegó mi momento de comer el chocolate Pero primero quiero deshacerme de los envoltorios Conozco una forma mágica Ahora ya puedo empezar a comer ¡Qué delicia! ¡Muy rico! Pero claramente algo me falta ¿Saben con qué combina perfectamente el chocolate? ¡Con leche! ¡Ay! ¿Por qué todo vuela hacia mi cara? No tienen idea de lo sabrosa que es esta combinación Leche con chocolate Twix Un verdadero paraíso de chocolate ¡No quiero que se acabe el chocolate! ¿Qué me estás viendo Alex? Tú también puedes empezar a comer ahora Ok Se me ocurrió una gran idea Los chocolates son ricos por supuesto Pero un poco aburridos Es mejor construir una gran torre con ellos Y como un elemento de unión La Nutella será perfecta Será ideal para mi construcción ¡Vaya! No sabíamos que podrías hacer una torre así Por supuesto No solo puedo hacer eso Sino espero también romper algún récord Realmente quiero que todos se enteren de esto ¡Parece tan apetitosa! Será mejor que nos la comamos ¿Qué están haciendo? ¿Por qué la torre tiembla? ¡La arruinarán! Alex, lo siento Los chocolates estaban muy deliciosos Está bien Me salvó el casco Aunque la torre sí se desbarató Tienes una montaña de papas fritas Y es toda mía Y mira tú Sí Ustedes tienen muchas papas fritas Y yo tengo una pequeña papita Ni siquiera puedo considerarla normal Esto solo se puede ver con una lupa La muestra se ve muy apetitosa Creo que tengo un espécimen muy sabroso Hay que comprobarlo con experiencia empírica Con gusto Y muy, muy poco Alex, es tu turno ¡Por fin! Acabo de tener mucha hambre ¿Quién cierra las papas así? Casi nadie puede abrirlas No se puede hacer sin ayuda adicional Eso es otra cosa Ahora les mostraré una clase magistral Y aprenderán cómo comer papas fritas ¡Las tengo todas! Olvidé esa parte Sí, las papas fritas son realmente buenas Por fin es mi turno de comer esta delicia ¿Puedes parar? Oye, detente Ya me duele la cabeza Lo siento Pero no hay nada que hacer Las papas fritas son demasiado sabrosas Muy bien El casco me salvará Así no sentiré los golpes Pero sé que podemos enseñarle una lección Es suficiente desarmar ese bloque de chips con una máquina Con gusto Pero fue muy difícil Pero lo logramos ¡Oh no! ¡Brócoli! ¿Qué tipo de semilla tan extraña tengo? ¡Sabe asqueroso! Pero creo que ya sé qué hacer con ella Si siembro un grano y lo cuido Seguramente se convertirá en algo muy sabroso ¿Tu planta así nosotros sufrimos? Dejen de quejarse ¿Cuánto tiempo tendré que esperar a que crezca? No lo sé Pero lo intentaremos ¿Qué esperas? Definitivamente Ustedes tendrán tiempo para lidiar con su brócoli ¡Oh! El brócoli me enferma ¡Uf! Es como tener un gato en la boca Y de la calle Apesta horrible Es urgente beber algo Le sirve a mí La necesito para vertersela la semilla, Alex Llegas justo a tiempo Chicos, algo pasa ¡Está temblando! Espero que sea seguro ¡Guau! ¡Ja, Julie! ¡Has cultivado brócoli! Sí, la cosecha es normal Ahora tienes que comerlo ¿Por qué lo hice? Y además hay bastante ¿Y qué tal está? ¿Te gusta? ¡No! ¡Ya dejen de reírse! Mila, ahora es tu turno No quiero comer este montón de brócoli Tal vez podamos deshacernos de él ¡Mira! ¡Allá está Mickey Mouse! ¿Dónde? ¡Qué ingenuos son! Ahora necesito tener tiempo para deshacerme del brócoli ¡Alto! ¿Te crees que eres la más inteligente? No será así Especialmente porque atraparé todo tu brócoli ¡Terminé! Pensé que éramos amigos Los amigos no se engañan entre sí Así que buen provecho ¿Dónde estamos? Les espera un desafío Una de ustedes recibirá una fuente de chocolate Será quien mejor haga el dibujo con estos rotuladores Pero hay una cosa muy importante Deben dibujar con la boca No con las manos Todo lo que tienen es un minuto y ya está ¡Vamos! Tengo que ganar porque no hay nadie más genial que yo ¿Qué? Vas a perder Porque tendré el mejor dibujo ¿Tú? A ver una fuente de chocolate azul ¡Bingo! ¡No! Yo gano Especialmente acabo de tener una idea genial ¿Por qué soplar la pintura? Si puedo, quitarle la tapa ¡Bien! 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 Vaya ¿Por qué no lo pensé yo misma? Tengo que intentarlo ¡Aaah! ¿Lo intentaste? ¿Funcionó? ¡Ja, ja, ja! Susi ¿No te da vergüenza? Deberías haber ayudado a tu amiga Y tú burlándote de mí Por eso, tengo que enseñarte una lección Una simple pluma me ayudará con esto ¡Achú! ¿Qué voy a hacer? Ahora parece un tomate O algo peor ¡Ja! Ahora Susi va a perder ¿Ah, sí? ¿También te estás riendo? Entonces tú también perderás Mila, tú también lo mereces ¡No! ¡Te lo suplico! Chicas, se ha acabado el tiempo Muestren lo que han dibujado allí Julie, ¿qué es esa mancha roja? ¿Derramaste pintura? Al parecer en la cara también Susi, ¿por qué tienes todo rojo también? ¿Comieron tomates juntas o qué? ¡Dales dibujos! No pueden ganar Mila, tu trabajo está normal Pero al menos no tienes puré rojo Por eso, has ganado ¡Hurra! ¡Ahora es toda mía! ¡Hola, chocolate delicioso! También queremos un poco de chocolate Y lo conseguiremos ¡Esto está muy delicioso! ¡Oye! ¿Dónde está todo el chocolate? ¿Quién se atreve a beberlo? ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! ¡Fueron ustedes! ¡Ladronas! Esta vez su premio Será mucho más original ¿Ven este perrito lindo? El premio no es él Sino la caca A quien haga el peor dibujo En esta ronda Tendrán que pintar Con la boca otra vez Así que Empiecen El tiempo corre Supongo que no hay nada más fácil Que hacer caca Para que el dibujo sea más auténtico Debe agregarse un olor Incluso sé cómo hacerlo ¿Qué es ese olor? ¿Alguien murió aquí? Me siento muy mal Me voy a desmayar Vaya Hace mucho no me lavo los pies Pintar con el pie es difícil Pero dibujar con los codos Es una solución más conveniente No hay problema Todavía tengo un montón De estos marcadores Chicas El tiempo se acabó Es hora de mostrar Lo que han hecho Mila Es caca por supuesto Pero he visto mejores Por ejemplo Susi Esa está genial Y Julie Eso está muy feo Está claro Que querías perder Así como es Obtienes el premio De la caca ¿Qué? Pero me sentí mal Por culpa de Susi No me comeré este horror ¿Tienes qué? Así son las reglas ¡Qué pesadilla! Me imagino Que es solo chocolate ¿De verdad probó la caca? No Es chocolate la verdad Chicas ¿Quieren también? No Gracias En esta ronda El premio será Un pez Fragante Y nada sabroso Y dibujarán Con las salsas Me parece bastante divertido E inusual Así que ya pueden empezar El tiempo se va Ok Nunca he pintado con salsas Espero hacerlo bien Hay muchas de ellas Tendré tantas opciones Pero ¿Por qué toda la basura Sobre mí? No soy un basurero Yo también creo que es hora De empezar Será el dibujo más delicioso Que haya hecho Creo que empezaré con la salsa de queso Es amarilla Por lo que es más adecuada Para ese desagradable pez Es cierto que la salsa Se acabó rápidamente Tendré que encontrar Un sustituto Parece que resultará Así muy bien ¡Oh rayos! Incluso Susie Tiene un dibujo mejor que el mío Debo apurarme Exacto Tengo cinco dedos Entonces cinco pinceles Con los que puedo dibujar Al mismo tiempo Esta salsa huele muy bien Creo que no será un problema Si la pruebo un poco ¡Qué deliciosa! No es suficiente Quiero comer más ¡Guau! ¡Yahú! Mira Te estás comiendo la salsa Ni siquiera tenemos papas Y parece que mis salsas se acabaron ¡Oh no! ¡Kan caído sobre mi dibujo! ¡Oh no! Lo arruiné todo ¡Es delicioso! ¡Oh no! Me comí todas las salsas Ahora voy a perder Bueno Se acabó el tiempo Es hora de ver Lo que han dibujado allí Solo me queda una opción Cambiar los dibujos con Susie ¡Juli! ¿Qué hiciste? ¡Eso no parece un pez! Mila, me muestras lo que dibujaste ¡Vaya! ¡Se ve muy bien! Hasta ahora este es el mejor dibujo de salsas que he visto Susie, no hiciste nada Entonces Tendré que darte el pez Espero que te guste comer pescado crudo ¿Yo? ¡Pero es un engaño! Mila te engañó Alguien tiene que comerse ese pescado asqueroso ¿Por qué me lo voy a comer crudo si lo puedo cocinar? Tengo un quemador ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Lo siento No sé cómo usarlo Creo que tengo que dirigirla hacia el pez Mira qué delicioso pescado resultó Por fin podré comer bien Chicas, esta vez les espera el premio más lindo ¿Será este peludito? Tendremos que maquillarnos Quien lo haga mejor, tendrá este bebé Como siempre, tienen un minuto Ya pueden empezar Yo misma me parezco mucho a un gato Así que no tendré que hacer muchos detalles Susie, estás exagerando Todo el mundo entiende que yo soy quien va a ganar Bueno, nadie prohibió usar un espejo No entiendo cómo pueden hacer un maquillaje sin él Con él es simplemente mucho más fácil Ya casi he terminado Ustedes no son nada para mí Porque mi maquillaje es el mejor ¡Vaya! ¡Mila! ¡Mira! ¡Julie está haciendo trampa! ¡Ella está usando un espejo! Creo que no debería hacer eso Creo que hay que darle una lección Estoy de acuerdo Incluso sé exactamente cómo ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Así todo el maquillaje se estropeará Ahora voy a perder Yo también quería ese lindo bebé Mira, Susie Aún necesitas un poco de trabajo en la nariz Si quieres, puedo ayudarte Está bien si no es difícil para ti Me encantaría Ahora te ves mucho mejor Todo un gatito Muchas gracias Siempre supe que éramos amigas, linda Bueno, a decidir exactamente ¿Quién se va a llevar este lindo bebé? Julie, ni siquiera puedo ver eso Susie, ¿qué hiciste? No estamos jugando a los piratas ¿Qué? ¡Oh! ¡Mila! ¡Qué astuta ha sido! Pero el maquillaje de Mila Por cierto, resultó muy lindo Así que el Fluffy será el amigo de ella ¡Hurra! Te amaré y te alimentaré Ven aquí ¡Oh! ¡Oh! Parece que Mila es alérgica a los gatitos No pasa nada Nos encargaremos de él nosotras mismas ¡Achu! ¡Achu! ¡Vaya! Mila se puso roja Deberíamos llamar a un médico, ¿no? ¡No!